Y se fueron los participantes del Sycamore State en su edición 20-24. Retrasó en la partida Bowl Ad, viene a buscar la punta Katkin Peek, el número 2. En el segundo lugar va a colocarse por fuera Sugoi. Para el tercero avanza Day Daman. En la cuarta posición lo está haciendo Ohana Honor. Más atrás Verstappen. Luego se acompañan Utah Beach, Tony Port. Luego lo está haciendo el ejemplar Highway Robert. Y se ha quedado en las últimas posiciones Always Above. Último está haciendo el ejemplar Beat Blue Line. Están pasando por primera vez frente a la tribuna principal. El parcial fue de 23 para el primer cuarto de milla. El 2, Katkin Peek está señalando el camino. En el segundo lugar Day Daman. En el tercer puesto Sugoi. Para el cuarto se está movilizando por la parte de afuera Ohana Honor. El parcial fue de 46-2. Parcial rápido para la media milla. Con el número 2, Katkin Peek señalando el camino. En el segundo lugar se mantiene Day Daman. Para la tercera posición avanza Sugoi. En el cuarto se está colocando Verstappen en la quinta posición pegado a la baranda. Viene el tordillo Utah Beach. En la parte de afuera está avanzando el número 11, Bullock. Adelante de ellos viene Ohana Honor. Y luego viene encabezando al grupo el número 3, Highway Robert. El parcial fue de 1-11 para los 6 furlones. Es el Sikamore State 2024. Y sigue adelante el 2, Katkin Peek. En el segundo se mantiene Day Daman. Para el tercer avanza Sugoi. En el cuarto lo está haciendo Verstappen. En la quinta posición Ohana Honor. Por dentro está Utah Beach. Y por fuera lo está haciendo el ejemplar Bullock desde el fondo. El que busca acercarse es el número 8, Beat Blue Line. La milla la pasaron en 1-36-3. Y sostiene la punta Katkin Peek. El número 2 acecha por fuera Day Daman. En la tercera posición se queda Sugoi. Y para el cuarto viene movilizándose Verstappen. También busca acercarse Beat Blue Line. Cuando ingresan a la recta decisiva, Day Daman. Ha tomado la punta afuera. Aparece Bullock, el número 11. Y también viene con buen avance Highway Robert. Highway Robert por centro de cancha en contra de Bullock. Highway Robert por la parte de afuera. Y Bullock por dentro. Los dos definen el Sikamore State 2024. ¡Fuera! Líquido la carrera Highway Robert. El segundo lugar es para el número 11, Bullock. El tercero fue para Utah Beach. Un final de lujo. El 3, Highway Robert. Otra exhibición de Tyler Gafalione para Brian Lynch. Líquidando las esperanzas de Bullock con Luis Saez.